Estoy informado No quiero perder nuestro encuentro Camino y la calle para la estación Diviso a lo lejos En el parque invidando Recuerdos enamorados Cualquier cosa que diga La gente son tiempos pasados Ahora basta No vuelvas de aquí Quiero alejarme de aquí Que es muy lindo partir Un instante tan solo Sin ti no se aporta más Canta pronto Canta pronto Canta pronto Canta pronto Un minuto Me he quedado Solo, solo Han pasado Largas horas De esperar El tren marcha Y mi corazón Palpita Cuando veo La estación Donde Donde me esperas Por ahí Por ahí Debo echar a perder nuestro encuentro Camino y la calle para la estación Diviso a lo lejos En el parque En el parque En el parque En el parque quedan Recuerdos enamorados Cualquier cosa Cualquier cosa que diga La gente son tiempos pasados Música Ahora más Música Ahora más Ya vuelvo hacia aquí Quiero alejarme de aquí Que es muy lindo partir Un distante Un distante tan solo Sin ti Nos han pasado mal Ronto 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 R consciousness Ronto 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 ¡Gracias!